Mija, quédate conmigo un rato ¿Por qué andas arrastrando esa desdicha? Espérame un momento y te desato Pero qué enredo te has puesto muchachita Qué amargos son los hechos, qué adivinas Qué oscura es la ronda de tu recuerdo Y en cuanto a tu corona de espinas Te queda bien, pero la pagarás muy caro Con tu mirada de fiera ofendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tus gemidos de madre sufrida Espantarás a tu última esperanza Haz de tu puño algo cariñoso Haz de tu adiós un ay mi amor Y de tu ceño una sonrisita Y de tu fuga un ya voy, ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte Dejando olvidado tu cuerpo Muy triste, pobre y boba A dedicarte a la eterna disección de un pecadillo Mujer desnúdate y estate quieta A ti te busca la saeta Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Música Música Con tu mirada de fiera ofendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tus gemidos de madre sufrida Espantarás a tu última esperanza Haz de tu puño algo cariñoso Haz de tu adiós un ay mi amor Y de tu ceño una sonrisita Y de tu fuga un ya voy, ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte Dejando olvidado tu cuerpo Muy triste, pobre y boba A dedicarte a la eterna disección de un pecadillo Mujer desnúdate y estate quieta A ti te busca la saeta Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud Y a veces mata